Estamos concurriendo a nivel de los 262 municipios donde están instaladas 291 urnas para ejercer nuestro voto libre, secreto, igualitario donde cada uno tiene una opción y va a decidir de esa forma su voluntad soberana de quién va a ser nuestro voto. Es el número de los partidos el que va a salir electo esta noche a cuando ya se estén en el año final y el día de mañana tendremos ya el candidato de Javier que va a enfrentar a este país para demandarla en las urnas del 3 de febrero y también decirles que a partir de este momento todo el frente va a ser vacinas en la noche cuando estemos escuchando los datos que en nuestro Consejo Nacional Electoral ¿verdad? Nuestra Comisión Nacional Electoral no va a estar en el día de hoy nos dicen que en Oriente, específicamente en San Miguel llueve bastante fuerte a pesar de ello las personas, los militantes del FMLN están llegando a ejercer el sufragio en este proceso interno Regresamos en punto de las 10 de la mañana con más actualización Buenos días